Estamos celebrando esta semana, del 9 al 13 de mayo, la Semana de la Diversidad. Es un centro que apuesta por la inclusión, desde nuestros valores en el que tenemos en cuenta al alumno en su desarrollo integral. Nos interesa solamente lo curricular, sino todo aquello que le ayuda a ser cada día mejor persona y de cara al día de mañana sean agentes de transformación social. Música Detrás de esta Semana de la Diversidad hay mucha ilusión y mucho trabajo. Está el Departamento de Orientación, pero lo bonito de todo esto es que ha estado involucrada toda la comunidad educativa. Desde profesores, alumnos, comedor, especialistas de apoyo educativo. Y esta involucración de toda esta gente es lo que hace que sea un evento realmente bonito. Música Hay que agradecer sobremanera a todas las asociaciones que van a venir a participar. Participan de una forma desinteresada y también con mucha ilusión. Música En total van a venir 12 asociaciones. Lo que implica que en el cole va a haber un montón de gente para transmitir este mensaje que nosotros queremos hacer visible. Cada cual brilla a su manera. Música 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 Música